También un saludito especial de cumpleaños para Anthony Magaña que está cumpliendo año hoy y también que quiere saludar a su familia Rimo y también a Giovanni Montargo, mi hermanito Alberto Tero también en sintonía de la Mega. Feliz cumpleaños para ese empresario de Queens de parte de DJ Carlito y Alberto Tero y de todos los staff de aquí de Mega 97.9 Regreso para atrás en un par de minutos con más Mega Música sin parar, no te despegues de la Mega